... ...pues son las 8 menos 20 y es el momento en el que recuperamos esta retromisión... ...que en directo les estamos acercando a todos sus hogares... ...desde las 6 de la tarde, hora en la que se iniciaba un año más... ...la edición, la 33ª de esta ofrenda a la patrona de Granada... ...escuchan ustedes de fondo este tema tan emotivo, la muerte no es el final... ...y es porque en este momento la Asociación de Víctimas del Terrorismo... ...está ofreciendo también aquí en Granada, acordándose de los muchos... ...que dieron la vida en distintos momentos trágicos de la historia de España... ...pues en nombre de todos ellos también su ofrenda... ...les queremos dejar con este emotivo momento. ¡Gracias! 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 Ya le decíamos que era un momento emotivo... ...era un momento que se vivía pues con la intensidad... ...que hemos querido compartir con todos ustedes... ...en un instante en el que nos queremos acordar de nombres importantes... ...en la historia de Granada... ...muchos de ellos eran anónimos hasta el día... ...en el que encontraron la muerte en cualquiera de los atentados... ...que tuvimos la desgracia también de sufrir en nuestra capital... ...y también pues de personas que la encontraron al final de su vida... ...fuera de aquí pero que tienen sus raíces en la provincia de Granada... ...lugar donde tantos guardias civiles y policías... ...pues se homenajean en este momento acordándonos de todos ellos. Ahí tienen pues representaciones distintas de entidades que se acercan a la patrona... ...y tenemos nosotros en este lugar, en este escenario de la carrera de la Virgen... ...tenemos a dos personas que tienen buena parte de la responsabilidad... ...de lo que está ocurriendo hoy en el corazón de Granada. ...Gerardo Aranda es el decano de Palieros de la hermandad... ...y Ángel Luis Vázquez es el decano de Orquilleros. Buenas tardes y enhorabuena ya por el desarrollo de la ofrenda de hoy. Muchas gracias. Palieros y Orquilleros, dos ramas que históricamente decían... ...que no se llevaban bien pero que es todo lo contrario, ¿verdad Gerardo? Yo creo que eso no, históricamente... Eso será un poco la leyenda urbana. La leyenda urbana, sí. No, yo por lo menos yo desde que estoy desempeñando este cargo... ...yo creo que nos hemos llevado siempre bien con el anterior... ...con José María García Ligero y con Ángel Luis pues de maravilla. Somos jóvenes los dos y... Eso porque la palabra decano tiende a vincularse a la edad. Activamente era a la edad. Desde la época de José Villarejo, decano de la hermandad de la Angustia... ...que fue durante muchos años, que evidentemente era uno de los mayores por edad... ...ahora se apuesta por los jóvenes. Ángel, ¿tú estás recién aterrizado en el cargo? Bueno, sí. Llevo muchos años en la hermandad pero sí. La primera es que es un cargo un poco... ...con muchas posibilidades. Es difícil para una persona joven... ...y además con una junta directiva del cuerpo muy joven. Si te fijas, hemos metido un poco de sangre joven... ...para intentar darle un poco de dinamismo. Dinamismo, perdón. La verdad es experiencia pero la juventud le da un empuje... ...que también es bueno de vez en cuando... Hemos visto además cambios ya en el cuerpo de Orquillero... ...a lo largo del centenario para acá. ...el mismo centenario por una disposición nueva de la anda, de la patrona. Algunos cambios que evidentemente redundan en el beneficio también del Orquillero. Lo que pasa es que son dos cuerpos que arbitraís con distintos números. ¿Orquillero cuántos son? Sobre 1.500, 1.600. Sin embargo los palieros son más modestos. Sobre 100 y... Yo le quito un cero. Tú le quitas un cero, ¿no? 150. Sobre 150. Más o menos. Se mantiene la tradición en parte de que sean personas... ...vinculadas al agro de la provincia por lo menos. Si no de la vega entero. Las raíces por lo menos tienen que estar en el campo. En el campo. Aunque se ha abierto un poco la mano a los pueblos limítrofes también. Porque antes era solo de la vega de Granada. Como aquellos herederos, ¿no? De los que fundaron la hermandad por los 1.500, ¿no? Que fueron los 20 hortelanos aquellos famosos. Pero que se intenta porque si no sería igual. No tendría diferencia, ¿no? Un cuerpo de otro. Entonces intentamos que de alguna manera sigamos... Que sigan vinculados los miembros al agro, como tú dices, ¿no? Si no de la vega, pero por lo menos de pueblos limítrofes. ¿Y cómo organizáis vosotros? ¿Qué actividades tenéis durante el año los palieros? Bueno, nosotros en principio entramos en todos los actos... ...que la hermandad organiza durante todo el año. Luego tenemos unos propios nuestros también. Como siempre ha sido la ofrenda floral. Hemos estado 30 años desde el helicóptero. Ahora como no tenemos y nos gustan las alturas... ...pues desde el campanario. Mientras que no perdemos la esperanza de que algún día se recupere... ...porque aducen motivos de austeridad... ...pues seguiremos intentándolo. Lo que nos parece una cosa bonita, ¿no? Es que nadie piense que por el motivo de que no esté aquí el ala 78... ...los paliaros no tienen vinculación con la base de Redermilla. No, no, por supuesto. Porque ayer estabais deshojando y estaba... Y estaba el coronel de la base allí con nosotros. Y más miembros de la base también. Seguimos teniendo una vinculación muy estrecha. De hecho, dos coroneles que había aquí antes son miembros del cuerpo de palieros. Y José Antonio y yo, el coronel de la base, también va a entrar el año que viene... ...en el cuerpo de palieros. Hablar de los horquilleros ya es más complicado. Organizar a 1.500 ya la cosa tiene otro color, ¿no? Sí, es bastante complicado por la trascendencia, como que tú también eres horquillero. Nos conocemos la cantidad de... ...para sacar las tandas para el sorteo, porque las tandas se hacen por sorteo. Se hacen por sorteo hoy informatizado. Porque hay muchas personas que piensan que cuando llega el número ese de la tanda... ...llega porque sí y no. Eso está elegido al azar, por sorteo. Y además, un programa que ha costado mucho trabajo poder conseguir que sea un sorteo... ...todo lo más ecuánime posible, ¿no? El más ecuánime posible. Porque estamos barajando altura de horquilleros para aportar las tandas, la anda de la Virgen de la Angustia... ...que oscilan entre los 2-3 centímetros de altura al hombro, ¿no? Exactamente. Y se sortea tanto el puesto dentro del paso como el tundo de relevo en la tanda. De relevo, exactamente, sí, sí. Lo cual es un poco complicado. Y estamos ahí luchando por intentar que la edad media del caballero escullero la aumentemos muchos años... ...y podamos seguir trabajando el máximo tiempo posible. Ángel, hay quien piensa que deberían de poner una edad a tope para el horquillero. Yo soy de la opinión que no. Eso está en la vinculación personal y en la determinación de cada uno... ...cuando se encuentra sin fuerzas, ¿no? Exactamente. Eso es uno personalmente cuando tiene que decidir cuando ya no reúne las condiciones. Porque hay personas con más de 60 años y cerca de 70 están muy fuertes y pueden perfectamente llevarles, portarles. Y yo creo que para el horquillero la pierna más grande es no poderla llevar. Porque el paliero no tiene... Vosotros los palieros también os organizáis para ir haciendo turnos para portar el palio, ¿no? Sí, sí, sí. Nos organizamos en tandas también. El responsable vuestro es Juan Luis Llana. Y lo que no lo hacemos es por espacio, sino lo hacemos por tiempo, más bien. Nos organizamos según las tandas que tengamos y vamos haciendo cambios cada media hora. Pero vosotros, como un agente del agro, sois más ingobernables. ¿No? Bueno, bueno, no te creas. No, no, los palieros siempre son ellos, son de otra manera, de otra parte. Nos tacha un poco de ser muy diferentes, pero si piensas bien cuando estamos en la calle, trabajamos al unísono. Ellos entran cuando justamente tienen que entrar y estamos apoyando unos en otros. Y a cabo, la Virgen nos une y nos podemos ayudarnos. Hay una cosa que dice el hermano Valleos siempre, y es que el palio hay que entenderlo como parte del trono de la Virgen. Y yo creo que eso es importante. Evidentemente, es una buena apreciación. Yo creo que es importante porque no puede ir la Virgen sin el palio, ni el palio sin la Virgen no es nada. Yo creo que es un conjunto. Hay quien dice un palio de respeto. No es, en este caso no es un palio de respeto, porque el palio cubre a la Virgen y tiene su uso. Evidentemente. Y bueno, es difícil cuando cubrimos la Virgen, porque no podemos ir uno. Tenemos que cogernos por lo menos tres en cada varal, porque elevarlo a esa altura, pero que lo hacemos. Cuando hay que... De hecho, el año pasado, en el Centenario, estuvimos ahí, pues estuvo lloviendo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, perfectamente. Y nos costó y estuvimos ahí más de media hora con el palio, pero bueno, lo hacemos con gusto. Sabemos que tenéis el corazón puesto de lo que está ocurriendo a nuestra espalda y de que queréis estar presentes en vuestras distintas responsabilidades. ¿Cuántos hermanos en conjunto están atendiendo ahora mismo los paneles? Sobre 140, 150. Sobre 140 en distintos puestos. Que hay algunos que están haciendo hasta servicios de atención a los propios que están en los paneles, para agua, para un bocadillo, para un poco de asistencia. Y las personas que están esperando en la fila también. También. Tenemos un grupo de voluntarios que vamos pasando todo oportuno y todas las personas que están un poco impedidas, que van en silla y intentamos acelerarlo por otro sitio, la cola. Porque el tema que facilita a todos los granadinos es llevarle la Virgen, acercarlo a la Virgen de alguna forma. Y tenemos un grupo de voluntarios que están funcionando muy bien, muy bien. Y la verdad es que es una alegría que las personas, el voluntariado que tenemos, funcione bien. ¿Geraldo? Iba a decir yo lo importante que es la cantidad de niños que hay ahí, Jorge. Eso es importantísimo. Porque es ahí donde está el futuro de la hermandad. De la hermandad. De la hermandad. Eso va enganchando todos los años y yo creo que es muy importante que los críos los metamos y que vengan a los actos y a los cultos y a todas esas cosas. Tanto Gerardo Aranda como Ángel Luis Vázquez por acompañarnos, por explicarnos un poquito de la esencia de vuestras distintas corporaciones, orquilleros y palieros, de la hermandad de la Angustia. Así es que os dejamos que sigáis trabajando. Muchas gracias a ustedes por acercar la Virgen a todos los ciudadanos que no pueden venir. Es un placer, te lo aseguro, hablar de la Virgen de la Angustia en un día como el de hoy, el 15 de septiembre, o en cualquier jornada del año, estar presente en estos lugares son motivos de una enorme satisfacción para todo el equipo de la televisión municipal. Vamos a ir viendo, ahí tienen imágenes de distintas corporaciones y asociaciones que van acercándose. Tenemos que saludar a los ancianos de las residencias Claret y del Perpetuo Socorro. Nuestro corazón en todas las actividades que hacemos siempre se pone mucho en aquellos que no pueden estar presentes en las calles. Ana Bercher y Manolo Tabasco de alguna forma van recogiendo esos testimonios. Si les parece, compañeros, vamos a ir buscando con Manolo Tabasco, que lo tenemos en la cola perdido. Manolo, ¿qué nos puedes contar desde la carrera? A la izquierda, la cola de gente, de fieles, que vienen a título personal para hacer esa ofrenda floral a la Virgen de la Angustia. Aquí a la derecha, diferentes entidades, instituciones, asociaciones que se acercan también hasta esta carrera de la Virgen para hacer su ofrenda floral a la patrona de Granada. Y tenemos aquí a este presidente de la asociación... San Francisco Javier. ¿Cuántos años llevamos viniendo aquí a esta ofrenda floral? ¿Desde qué comenzó esto? Desde el año 1982. Sí. Se cumplen 33 años este año. 33 años venimos nosotros, entiendo la ofrenda. ¿Y en qué consiste su asociación? Coméntenos un poco. Es una asociación vecinal. ¿Qué? Pues consiste más que nada en preocuparse por los problemas del barrio. ¿Qué más de la casa? Es lo fundamental que tiene la asociación, no tiene otro objetivo. Y vemos aquí, pues, estas señoras, nos imaginamos vecinas del barrio también, con, en este caso, claveles. Porque me han dicho que le quite el papel y las llevo ya de tanto rato en la mano, las tengo. Pero que vengo muy emocionada, porque para mí esto es lo más grande. ¿Cuánto rato llevamos esperando? Bueno, llevo ya desde las 5. Estaba allí en la placeta sentada y de pie y de todo, pero vamos, ahora ya se da por... Los dejamos porque la cola avanza y ya queda un poquito menos. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, testimonio de esta asociación de vecinos, en este caso, que se acerca hasta aquí, hasta esta carrera de la Virgen. Si te parece también, vamos a hablar con otra entidad que se acerca hoy hasta este punto. En este caso, Radio María, ¿verdad? Acérquese un momentito por aquí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voluntarios de Radio María, ¿verdad? Voluntarios de Radio María. Que no se puede faltar a esta ofrenda de la Virgen de la Angustia. No, imposible, imposible. Es nuestra madre. ¿Desde cuándo llevamos participando en esta ofrenda? ¿Cuánto tiempo? Uy, muchos años. Lo que pasa es que había menos gente y ha pasado más de esa cosa. ¿Y qué se le lleva a la Virgen de la Angustia, aparte de ese ramo de flores? ¿Qué peticiones, qué ofrendas también? Muchas peticiones, muchas ofrendas y también dándole gracias por muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias. La dejamos, Jorge, que avancen porque, como ven, ahora estas filas, tanto a la derecha como a la izquierda, avanzan un poquito más ágil una vez que ya las instituciones nacen en su ofrenda. Pues la verdad es que se agiliza mucho el paso, tanto de los fieles, que a título individual se acercan hasta la puerta de la Basílica, como la de las asociaciones que están por este lado de la carrera de la Virgen, acercándose también, poquito a poco, hasta esa fachada. Esto es lo que tenemos que contar desde este punto, seguramente por allí, en ese punto cumbre de la ofrenda floral de hoy, seguramente hay algunos testimonios más. Pues vamos a buscarlo enseguida con Ana Bercher, pero antes queremos departir un ratito también con el responsable. Antes nos estaba diciendo Manolo Tabasco de toda esa cantidad de gente que está pasando, de las asociaciones, de las instituciones. Y es que lo importante, señora, es que todo, alcalde, siga con normalidad. Eso es la mejor noticia de una tarde como la de hoy. Muy buenas tardes. Esta tarde es un espectáculo, y yo voy a empezar dándole las gracias a TG7 y a ustedes, porque gracias a TG7, muchísimos granadinos que no pueden estar aquí, están disfrutando de esta tarde de luz, de alegría, de devoción, de gratitud a la Virgen de la Angustia. Es una hermosura estar aquí. Yo recuerdo siempre, alcalde, que casi siempre muestra usted una especial vinculación, un feeling especial con la patrona de Granada. Eso lo ha dicho muchas veces. Bueno, eso es tradición familiar. Familiar, ¿verdad? Y también de granadino, ¿no? Yo siempre digo que he hecho muchísimos millones de kilómetros en mi vida, porque he tenido que viajar mucho, y yo he pasado siempre, porque me traía mi madre, a pasar el coche por la Virgen de la Angustia. Y nunca he tenido ni el mal mismo roce ni ningún problema. Y realmente yo siempre digo que la Virgencica me ayuda mucho, y bueno, yo estoy muy agradecido. Pero veo que no soy solo, porque aquí hay mucha gente, y el día de la procesión más. Ah, está bien. Alcalde, cuando se tiene la responsabilidad de días de movimiento especial, corpus, cabalgata, Virgen de la Angustia, ofrenda floral, la preocupación del alcalde me imagino que será saber que las distintas áreas están funcionando bien y que hay tranquilidad en la ciudad, y que todo lo previsto se desarrolla conforme a lo estipulado. Yo realmente siempre tienes el pellizquillo de decir, bueno, a ver si todo acaba, que no, pase nada, porque un pequeño accidente o un gran accidente se puede producir en cualquier momento o por cualquier circunstancia. Pero yo confío mucho en los funcionarios del ayuntamiento, en los concejales que lo organizan, le dedican muchas horas, las cosas no salen bien por casualidad, sino porque se estudian todos los detalles, junto con la cofradía, en este caso la hermandad de la Virgen de la Angustia, que hay una colaboración perfecta y precisamente yo creo que eso es el éxito de las cosas. Pero realmente siempre que hay una gran acumulación de gente, pues hay que tener una prevención especial para que no vaya a ocurrir algo, y por lo menos si ocurre, pues que estuviese previsto el socorro inmediato. Ayer nos decía en el voto de la ciudad, el Cristo de San Agustín, que las tradiciones están para cumplirlas, sobre todo en estas ciudades, empleamos la palabra vieja, en el tono de historia, una ciudad que le pesa la historia. Bueno, es que yo sé que somos envidiados por ciudades que son muy modernas, yo sé que las ciudades europeas, Granada entre ellas, estamos enviadas, por ejemplo, por los americanos, pues porque son unas sociedades, unas civilizaciones muy jóvenes y no tienen esa tradición tan larguísima que tienen nuestras ciudades. Lo de San Agustín estaba hablando de un voto que se crea en el 1679, que estamos hablando de siglos atrás y sobre todo que se mantiene. Y eso pues yo creo que es bueno para las sociedades que se recuerden los momentos difíciles, los momentos que gracias al Cristo de San Agustín, en este caso, la sociedad piensa en aquellos momentos que fue el que la salvó de aquella peste tan terrible que estaba diezmando la sociedad. Y yo creo que esas tradiciones hay que mantenerlas, pues como la de la Virgen de la Angustia, como todas nuestras cofradías, como toda esa tradición que tenemos en las ciudades que yo le llamo viejas desde el punto de vista histórico, y que realmente es una maravilla poder conservar esa historia, mantenerla y disfrutarla. Ha sido un año, además, en el que Granada ha estado muy presente fuera de Granada. La proyección de la ciudad a lo largo de este año, desde que nos veíamos el año pasado en la ofrenda, hasta un año después, hasta este 2014, ha sido espectacular. Desde la presencia de Granada en series como Isabel, que ha sido un éxito tremendo. El Mundial de Baloncesto, ahora también el de tiro. Tantas éxitas que se han conseguido llevar, de alguna forma, Granada a los principales nombres de la actualidad internacional. Sí, no cabe la menor duda que estas ciudades que vivimos del turismo, tenemos que estar permanentemente proyectándonos al exterior, porque quien se duerme, las demás le pasan por encima, ¿no? Hoy hay una competencia terrible en el mundo de la exhibición de sus ciudades, y de sus monumentos, de sus artes, de todas las ciudades. Procuramos hacer de eso un atractivo económico importante. Y nosotros no tenemos más remedio que aprovecharnos de eso. Y yo creo que este año hemos demostrado una capacidad de organización importante que nos ha proyectado muchísimo al exterior. Usted nombraba lo de Isabel, la reina Isabel, Isabel la Católica. Bueno, gracias a esa historia tan vieja, pues podemos hacer esa presentación mundial en el día de hoy, manteniendo todos aquellos monumentos y todas aquellas tradiciones. Y de ahí nos venimos a la modernidad más modernidad, que es el baloncesto, por ejemplo. Lo del baloncesto ha sido una proyección fantástica. Y ahora el tiro, pues en eso estamos y en eso hay que seguir estando. El que se duerme, le pasan por encima a los demás. Y yo no estoy dispuesto a que nos pase nadie por encima. Alcalde, seguramente no nos dejarán los granadinos seguir porque les gustaría escuchar la reja. Lo escuchamos un momentillo. Vale, muy bien. ¡Gracias! 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 Precioso como siempre, alcalde. Bueno, y las tradiciones granadinas, porque las tradiciones, que las sevillanas son muy bonitas, pero realmente la reja no le envidia nada y sobre todo estos coros que lo hacen fenomenal. Son la idiosincrasia también de los pueblos que se tienen que ir respetando. Y diversificando. Y diversificando, evidentemente. Y Granada para eso también tenemos mucho donde mostrar. Alcalde, evidentemente se ha hablado mucho en la corporación en estos años, se va consiguiendo logros importantes. Hoy estamos en una convocatoria de carácter social, público, pero también lógicamente religioso, tradicional. Ese turismo religioso del que se ha hablado muchas veces, que empieza a darle ya los primeros réditos a Granada, ahora en breve Granada es una de esas ciudades teresianas y en breve va a haber también una aportación granadina a esas celebraciones. Muy importante además. Y además el turismo religioso, quien lo sabe explotar muy bien son los italianos y tienen un turismo fantástico en torno a acontecimientos o a santos suyos, no digamos el Vaticano, eso aparte. Pero aquí en Granada tenemos también un turismo muy, muy bueno que viene generado por Fray Lopordo. Y ahora pues Santa Teresa nos va a dar otro impulso, porque yo estoy convencido de que esas rutas teresianas que se están organizando pues van a salir muy bien. Y no sé por qué me dice a mí el olfato ese que nos va a dar un impulso el Papa. Eso me parece que por ahí, donde la presencia del alcalde también va a ser importante, me dice. Yo estoy casi convencido de que, bueno, vendrá Ávila, lógicamente, no vendrá Granada. Pero si el Papa no respaldara, que al final ha respaldado a Santa Teresa con su presencia aquí, eso tendría un impulso enorme en el mundo cristiano, que es muy, muy, muy grande y que además tiene un turismo muy bueno desde el punto de vista social y económico. Porque la presencia de Santa Teresa en Granada no lo podemos olvidar. Viene a ser la fundación del convento de Carmelita, pero la presencia de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en un espacio que hoy es municipal, el Palacio del Carmen de los Mártires. El Carmen de los Mártires. Por eso yo creo que Santa Teresa no debemos de dejar ni un solo minuto de potenciar esa ruta, porque ahí tenemos el ejemplo de la ruta jacobea. Es una cosa genial que hicieron los gallegos y nosotros no podemos desperdiciar la posibilidad de alguna ruta de tipo cristiano. Y Santa Teresa puede ser nuestro punto. Y el Papa Francisco, seguramente el mejor embajador. Nos va a ayudar. Sí. Alcalde, no quiero entretenerle mucho más, pero daremos una nueva cita en la procesión. Nos volveremos a ver y volverá usted a recoger seguramente buena parte de ese sentimiento de los granadinos con la patrona, que es importante. Que si recorre una parte, volverá usted a recoger, a comprobar y a ver. No lo ayude a recoger toda la procesión. Va a hacer toda, ¿no? Hombre, claro, claro. Que sea un día grande, Hernada. Que sea alcalde o no sea alcalde, me encanta. Y si eres alcalde, tienes la dicha de poder disfrutarla entera. Y, hombre, salvo que me caiga, que no espero que no, porque yo estoy fuerte, de verdad. Y, además, es un año de agradecimiento, porque, además, estoy aquí para celebrarlo. Después de esa reón, en términos taurinos que me ha dado. Pero aquí lo tenemos. Ahora, el reón ya pasó y esto está trabajando. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y enhorabuena por lo que hacen. La cita del último domingo de septiembre en T7. Nos veremos. La confirmamos. Muchas gracias. Gracias. Pues esto es parte de lo que ocurre estos días, en estos momentos, en esta hora, en Granada. Ana Bercher, con absoluta seguridad, tiene a los pies de la patrona alguna otra actualidad que acercarnos. Así es que vamos a estar en tan solo unos instantes con nuestra compañera, con Ana Bercher. Les recordamos que hasta las ocho y media vamos a estar aquí, viendo momentos tan espectaculares como este, que están ustedes comprobando ahora. ¡Aplausos! La verdad no te crees, yo no sé lo que me pasa. No sé lo que me sento, mi mente caliente, me gustó el mar. Cuando me levanto, cuando me levanto, no me sorprende, no me pasa. Y mira, que mira, mira, y mira que anda y anda, y mira, que mira, mira, y mira que anda y anda. Es el momento de marcharnos a publicidad. Nos queda mucho relato todavía aquí en esta ofrenda de 2014. Con esas imágenes nosotros queremos dejarles en manos de unos consejos que hemos preparado y que a buen seguro les van a resultar de mucho provecho.